Este trabajo, sin la colaboración de la gente, sin la ayuda de ustedes, por ahí es bastante complicado de realizar. Y sí, como bien comentaba, estamos haciendo una actividad que es, bueno, justamente para recaudar fondos, recaudar donaciones, todo lo que se pueda colaborar para destinarlo a la comunidad de Enviás y de la aldea El Pocito de Capiobí, que es una aldea que tiene a más de 100 chicos, más de 100 gurises, como decimos nosotros, y, bueno, varias familias también, obviamente. La idea nuestra es ya empezar a recaudar lo que es, todo lo que sea ropa para chicos, calzados, zapatillas, abrigos, manta, puede ser también juguetes, ya que va a ser el mes del niño, en el cual vamos a estar cerrando esta actividad y llevando las cosas. También estamos recaudando alimentos no perecederos, galletitas, demás cosas. Y aparte de eso, y vamos anexados a lo que es, digamos, la actividad, tenemos, contamos con la suerte de que Oscar Figuereo, que es un artista muy reconocido, amigo nuestro, nos donó un cuadro hermoso, divino, grande, con marco, todo, que se llama El Camino de San Pedro, que nos donó para que podamos hacer una subasta. Hoy la subasta ya tiene un postor en 5.100 pesos, así que esa plata ya está asegurada, y la idea es que, bueno, podamos ir siguiendo, poder sumar un poquito más o subir un poquito más, y hay tiempo hasta el 1 de agosto en el cual vamos a estar cerrando esta subasta. ¿De qué forma se pueden contactar? Bueno, mirá, nosotros trabajamos mucho con el tema de las redes sociales, que es mi Facebook personal, Javier Noguera, o si no, también se pueden contactar a mi celular personal, que es 3764-7047-08. Nosotros tenemos un equipo, que es la familia de San Roque, en realidad que trabaja dentro de Barbijos Solidarios, que, bueno, por ahí la gente a veces tiene algo para donar, y nos dice, bueno, yo no tengo movilidad, nosotros vamos, pasamos y buscamos, retiramos, no tenemos ningún problema. Para hacer, por ejemplo, digamos, para poner un precio también en la subasta, lo pueden hacer en nuestro Facebook, o si no, se pueden comunicar también al celular, y nosotros lo plasmamos directamente, cada vez que hay un precio nuevo lo vamos a plasmar en el Facebook para que se vea todas las actividades y también cuánto se vaya a recaudar, ¿no es cierto? ¿Ustedes hacen entregas también de barbijos? También, nosotros hace, bueno, que creo que la primera semana que inició la pandemia, nosotros estamos realizando barbijos solidarios, que entregamos en los distintos barrios, cuando hacemos almuerzo, merienda, distintas actividades, que llevamos también solidarias a los barrios, llevamos los barbijos que estamos confeccionando, hoy ya tenemos más de 3.000 barbijos regalados, que, bueno, aprovecho para mandarle un fuerte saludo y abrazo a mi mamá, que es la que está sentada en la máquina, la que hizo los más de 3.000 barbijos. Todo eso también, junto con mi señora, a mis hermanos que siempre colaboran, al barrio San Roque, que siempre también está ahí poniéndole el pecho a las actividades, a mis cocineros, por decirlo así, que son mis primos, mi tío Charro, Fer, el tío Charly, que son los que se ponen en la camiseta a la hora de cocinar, que no es nada fácil. ¿Surge como una iniciativa familiar esto? Esto es una iniciativa familiar. Nosotros somos un grupo de amigos, de familia, del barrio San Roque, que generalmente tenemos muchos conocidos por el tema de la cancha guaraní, o sea, de guaraní Antonio Franco, somos todos hinchas guaraní, y tenemos muchos amigos que vienen de distintos barrios de Posada, hace varios años ya, que vienen a compartir con nosotros. Nosotros nos encargamos siempre de recibirlos y atenderlos. De ahí nace la amistad de conocer cada necesidad en cada barrio y que nos hacen llegar a nosotros y cuando podemos, que ya hace más de 10 años que venimos haciendo esto, de poder juntar ropa, de juntar alimento y, bueno, llevar a la gente que más necesita, como en el caso que lo hicimos la semana pasada en el hospital, llevando a la gente de la Asociación Civil Dar a Luz, que es una asociación civil que trabaja dentro del hospital. Así que, bueno, la idea nuestra es seguir colaborando y apoyando todo lo que se pueda, ¿no es cierto?